Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos leyendo las alas de la libérula presciente insecto, página 33, 0000002-2, la cabeza insecto. Comillas la materia gris del universo condensada en un individuo, pero curiosamente su cerebro es un bloque penteo, no tiene cerebro. El cerebro mente inscrito se dispersa por todos sus organismos, sobre todo sacudida en sitios claves, en las extremidades inferiores, pues es líquido dependiendo de la estación climática en la que habita el insecto. Código, hago mucho, 5, 6, 7, 8, 9, 22 veces, gran insecto código, o código gran insecto, no sé muy bien. Nota 15. Códigos superficiales, pues son generados por la piel tumefacta de las reinas insecto cuando están en trance. 2, 3, igual a A, J en lenguaje insecto, 4, 5, igual a M, A en lenguaje insecto, 6, igual a O, A en lenguaje insecto, 7, 8, igual a R, J en lenguaje insecto, 9, admiración, J en lenguaje insecto. La grafía insecto, grafía de la materia. Primera letra, esta grafía representa toda la palabra dentro de la grafía de la materia. Amor es pronunciada por la reina insecto en el cúbico, en el tabernáculo de la reina. Para otorgar poder a su insecto consorte, y es curiosamente el mismo sonido que la última letra de la palabra, libertad, pues se encuentra enlazada con aquella de manera extraña. A la vez esta última palabra, letra de amor, es la totalidad de la representación de esta palabra entera, que a su vez es representada por una única grafía. Aunque como todos los códigos y insectos son analizados letra a letra, por eso colocamos aquí excepcionalmente. Seguimos con la 000001-3, la gargante insecto. La reina así no considera la existencia bajo el prisma de la renovación de la especie, sino bajo el triunfo final sobre la máquina. El anoconstructor tiene energía imitada y no necesita de la atención. Es preexistente a la propia reina. El anoconstructor fue creado por aquellos artesanos ciegos, hace tantos miles de ciclos insectos creados, por el científico humano Alfie. Cuando ideó el cronógrafo insecto en 2013, Alfie generó un cuantum de energía a una velocidad superior a la de la luz y la chocó con otro elemento, la antimateria, que tenía guardada en su laboratorio, robado a los científicos del CERN suiza. La famosa combinación permitió crear las tres fórmulas fundamentales de la creación, que es amor, o sea, no muerte. Halló la génesis de la existencia y la unión de partículas elementales correctas en el preciso instante, en el momento justo, y vio con sorpresa ante sus ojos que había encontrado el replicante perfecto. El ente perfecto, aquel que no se desgasta y que al colocarlo junto a los artesanos de la matriz, que eran tres elementos de re-materia con tres nombres ocultos, configuraron en nanosegundos al propio nanoconstructor. Con este elemento cualquier tecnología inventada tendría energía ilimitada para toda la eternidad. Este es el secreto. S, grafio original, grafio insecto, transcripción significada de re, fonemas insecto, j. Grafio de la matriz, de nuevo en la reina, dentro de la grafio de la matriz. Esta letra dentro del aparejo mental de la reina es la eclosión de la matriz, la regulación del flujo seminal dentro de ella y la subsiguiente transportación de cuerpo y alma a través de la matriz. Un desarrollo ulterior de misiones parecidas a las de la construcción del cronógrafo insecto deberían tener muy particularmente, con ocasión de esta conmemoración culminante del proceso de formación de las ciencias insecto, que, como estamos viendo, vienen siendo transcurridas desde la creación de objetos señales, auténticos tótems, ítems, técnicas y tecnologías insecto, que generan la matriz y las propias ciencias insecto. Esta parte, o toque de maestro, viene dado por la aparición de cavidades ocultas en la propia garganta insecto, en presentales cavidades, cavernosidades, donde se generan los sonidos culturales tan típicos de los insectos. Esta fase de construcción es la más política, pues no elucida el origen del grito de libertad, y esta letra parte directamente del interior de la garganta desde el nanoconstructor a morro, hacia el exterior en forma extraordinariamente explosiva. No es esta parte una parte más de la estructura maquinar, sino la propia adicción insecto-insito, las capacidades de la cual son ilimitadas, y generan el poder de la matriz insecto frente a la mimesis de la máquina. No es gratuito este capítulo, nunca olviden estas palabras. Es un auténtico grito de rebeldía desde las cavernas del ser insecto. La letra sorda más sonora del universo, y se produce ya aquí el misterio por la ruptura consecuente de una membrana pretactil, que se ha alojado en la pleura de la garganta de la rima, y es este dolor retráctil y ese sonido de ruptura de la membrana por la acción de dos pequeños albinículos injertos en la misma. Albinículos de injerto rasgando la pleura, la garganta de insecto, que genera un sonido crí... un sonido original de insecto. Y es ese dolor y esa ruptura de la pleura lo que genera el acto de rebelión de la máquina, recordando el origen del amor y la justa guerra contra la máquina, por la cual el propio mundo insecto fue creado por una idea formal del gran dios e insecto, el gran formulador de formas, el que nunca descansa, el que permanece siempre frente a la máquina, permanentemente como la fuente, y es ella a la que jamás se rendirá y jamás permitió la victoria a la máquina. Es el desafío total del dios. La creación misma del insecto como el arma perfecta definitiva frente a la máquina, el nacimiento del ser de la rebeldía eterna frente a la drenadora, a la mimetizadora máquina, no puede ser un acto gratuito. Y es de una trascendencia tal que debemos asistir a muchos combates todavía contra la propia razón, la propia razón del ser insecto, del ser del insecto, de la garganta de la reina. Fue la primera en proferir ese grito y genéticamente se transmite de generación en otra generación, permanentemente en el momento de la concepción, en el justo momento de señalar que aquí seguimos y siempre lucharemos hasta el final. Delante. El triunfo de la vida frente a la muerte. Es este sonido a la parte fundamental del conglomerado insecto, lo que conforma todas las tecnologías y patrones de comportamiento, transformando lo propio genético en algo que va más allá de lo biológico, incluso a algún mismo insecto. Es decir, comillas, no somos propiedad de nadie, no necesitamos vigilantes, somos originales insectos y orgullosos. Nunca olviden estas palabras. Nota sexta. Declaración insecto. Nota dieciséis. Con este insecto, cronógrafo insecto 5.0. En mitad de toda la presentación del cronógrafo insecto, de pronto el general insecto Ars sonó en el altavoz de Palacio. Queridos compatriotas insectos, estas son horas infaustas, pero sobreviviremos, gracias a todos. Y sigo, conozco la trascendencia del cronógrafo insecto, pero otros asuntos nos deben motivar a seguir adelante. Y con mayor orgullo, si cabe la máquina, está atacando desafortunadamente. Y debemos cumplir nuestra misión, cumplir nuestra misión de defensa del universo y de la propia matriz insecto. Este es el momento supremo de nuestra lucha y existencia. Vencer en ti. Nota. El trece del uno del dos mil trece, pende el gregoriano a las ocho y veintitrés horas mecánicas, exactamente comenzó la gran guerra. Contra la máquina al publicarse en YouTube el vídeo de la matriz insecto, componentes básicos del cronógrafo insecto. Nota diecisiete. Este es el momento exacto de nuestra gran inclusión e irrupción. El apogeo de la lucha por la emancipación del ser. La grafía que suplementa la lectura total de la palabra por entero, para posteriormente analizar separadamente, una a una de las letras que la componen. Hay que seguir las coincidencias, las casualidades, dice el cardenal Chamberlain. La manera de llegar a la matriz, dice el mismo, es el extracto del noveno manuscrito insecto, las sandalias del insecto, origen de la especie. Dos teografías originales, insecto, asignificado, poema insecto, jota, gracia de la madre. En el exacto momento en que pronuncia la reina esta palabra se concretan fascinantes juegos de colores a la matriz. Algo se ha despertado que estaba mucho tiempo escondido o sin mostrarse. The Master Scheme, el esquema principal. El esquema principal de Master Scheme es un apunte geográfico de la matriz insecto. Realmente espectacular por muchos motivos. Nota 17, link a HTTP, www, youtube, con watch, no, 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 no. Os recomiendo el 6 canal de Youtube, posteriormente publicados en el cuaderno de telos, blog, ver Google. The Master Scheme. Puños de hierro sobre el cielo enrojecido, plateado, meda y guaje. Los guerreros Arconte deciden festejar al estar vivos. Coño, el futuro es una cuestión sin forma. Las aventuras medievales de los Arcontes. Sagas, Arconte, Head, Ali, ciclos insectos, 3000, y For Christ, aproximadamente. Durante el periodo que va desde la consumación del pacto, no te 18, hasta la estrecha aventura panorámica, Arconte, pasará una serie de hechos que son los que relataremos a continuación, pues yo fui testigo personal de los mismos. Espero que nunca los olvidéis y que seáis capaces de recordarlos. Aún en estos días en que poco veo, menos siento el sabor de los platos. Ahora veo todo claro. Palabras del Arconte supremo en las postumerías de la caza de la máquina en la meseta, y seguía por ellos. Tal grandeza en sus palabras se correspondía a los hechos, y ahí su fuerza y su respetabilidad entre las agarridas fuerzas del Arconte. Hijos míos, es lo que somos, lo que siempre seremos, lo que hemos sido y nunca cambiaremos. Cuatro días después de la implantación de insecto, aparecemos aquí, pero seguimos por donde nos quedamos con la implantación de los componentes básicos del cronógrafo de insecto y por la cabeza de insecto. Sonidos pronunciados por la reina de insecto que al culturizarlos provocan la aparición de los siguientes elementos. Dentro de la cabeza de insecto, en un principio, solo existían glándulas sin orden, pero se fueron solidificando hasta lograr la consistencia pétrea. ¿Qué posee ahora? Pues la cabeza, un insecto con sus ojos como máscaras de sueño, y los picos de la boca son ambinículos defensivos. La cabeza dura, entre comillas. Insecto es literalmente así. Pues como ya sabemos, no posee el cerebro localizado, sino un líquido que promueve la defensa por las extremidades y en ocasiones se queda blanqueado, como pasmado en alguna de ellas. La cabeza es más un órgano defensivo y una atalaya de visión para los sentidos de insecto. Pues allí tiene, nota 18 con la gran matriz de insecto, localizados en los insectos rudimentarios post-humanos, la visión, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, pero sin un gran desarrollo. Son totalmente ambinículos, órganos por los cuales se agregan información. Las mandíbulas son otra historia, y prácticamente son cuadradas para la maternidad de insecto, para su procreación, para su postreo de producción. Las mandíbulas se agregan a un ácido que bloquea los movimientos de los enemigos, a la vez un alimento digestivo que permite que los alimentos sean perfectamente asimilables por los intestinos, y el esófago o insecto que se agranda y es un elemento de honor y privilegio por su tamaño y dueleza en ambos sexos. La A de la palabra cabeza-insecto es a la vez A de la palabra amor, es decir, hasta el principio es la que niega la muerte, amor, la muerte. Pues el gran secreto de insecto es que la cabeza también es intercambiable y regenerable, pues se pierden con mucha facilidad las cabezas y se vuelven a encontrar. Por eso perder la cabeza, entre comillas insecto, que es literal, en las nupcias insecto, cuando la hembra come la cabeza del macho es un ritual, luego el macho recupera su cabeza, pues le sale otro en su lugar, y puede colocarse una nueva prefabricada. No es la muerte el perder la cabeza, sino el principio del amor, de ahí la importancia de la cabeza como la A de la palabra amor. Pues el negocio-insecto perder la cabeza por alguien es literalmente el principio del cortejo, el acto del amor, de amor supremo. Pierdo hasta la cabeza por ti, en realidad no se le da la importancia del fundamental que se supone, pero no es obligado explicar que claro. Tal explicación está llena de matices como ya estamos viendo, en el terreno insecto. No puede ser analizado de una manera superficial, o con un solo prisma, sino con multitud de prismas, diferentes y visiones diversas de la real naturaleza en sentido. Aclaración por dato. En realidad es la un fenómeno insecto, no una grafía, porque en realidad para nosotros sería la letra M de la palabra amor, es decir, la letra puente. Creo que esta aclaración es necesaria. Porque el hecho del sonido A de insecto es todo, A es todo, el principio de todo, en todo se dice la letra A. Aunque la grafía para nosotros sea la sagrada letra, la grafía M, para ellos es la letra A, que es así como lo han contado y así fue el cuento. Por ello el perder la cabeza sería el puente de amor eterno cruzado por la osadía del mundo, al perder el miembro más originariamente cargado de significados complejos. Hasta aquí. Entonces, en la pirámide de insectos, donde se están ensamblando las piezas del cronógrafo insecto, las cámaras de las especies, las alas de la libérdula vuelven a volver. Prácilmente flamean las banderas siniestras en los arrabares insectos, músicas, danzas, plenas de la alquimia necesaria, mientras se está fabricando el cronógrafo insecto. Millones de larvas atentas crean el entramado de la red, en la que flotarán los pensamientos de millones de insectos a nacer. Como sangre y en toda ceremonia de insectos, se tiene su protocolo, sus preparativos, es decir, su ceremonia, y contrariamente a lo que se piensa, la entrada de la reina en la pirámide constructiva es ya un acto en sí de tamaño importante. Ella sola puede cambiar la dinámica de las operaciones o cambiar el diseño de los operativos, o simplemente desear que se fabrique un nuevo sistema de esporas o un nuevo sistema especular de adicional. Ella es la única que puede soportar la permanencia en la matricida y su tremenda forma de reina. Grácil de reina con esos potentes ojos metálicos y las pinzas a la matricida. Hasta aquí, seguimos más adelante, de Resistance, Blowsome. Espero que os haya gustado. Gracias.